Baila Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo sepa de ver Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo sepa de ver De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos quedemos como amigos Se aparteo, se aparteo, se aparteo Esta fortesita, esta fortesita, esta fortesita Así se gosta ¡Suscríbete al canal! Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amaba Pero tú en cambio no comprendiste, hiciste mi vida imposible Yo no te culpo ni te maldigo, en lo contrario que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte, ya que conmigo no la tuviste Yo no te culpo ni te maldigo, en lo contrario que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte, ya que conmigo no la tuviste Sin maldecir, ni guardar rencores, a Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo, por donde tú quieras, entre tú y yo, todo ha terminado Sin maldecir, ni guardar rencores, a Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo, por donde tú quieras, entre tú y yo, todo ha terminado Fuerza solitaria Por siempre y para siempre tus competidas Bailando, bailando, bailando por toda Bolivia Así, así, así ¡Sigue tu rumbo, por donde tú quieras, entre tú y yo, todo ha terminado Gracias por ver el video.